Ojo el día Uh, qué malo que te ves, vení Lázaro con ti, eh Qué malo No, que te cabe Lázaro tiene un goma Lázaro agarizando, vení Lázaro con ti, eh Estamos andando a casa a dormir Vedete como el camino Divertente No Ojo la hermosa Guarda, guarde ¡Gracias! 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 Así me llevamos el muro ¿Cuál? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!